...en la poesía de José María Listorti. Se le van a reír. José, contame qué estuviste haciendo todo este tiempo. ¿Seguiste con la actuación o...? Sí, no, bueno, estuve haciendo programas de televisión como el casting de la tele, este es el show. Y además, bueno, como me quedaba a tiempo libre, me dediqué a la poesía. ¿La poesía? Sí, casualmente traje el libro que lo tengo acá incrustado en el armadón. ¿Qué pasó? ¿Dónde sacó el libro? Que es 107 poemas de amor para corazones solitarios. ¡Qué lindo! Es muy lindo. El prólogo de Ricardo Caruso Lombardi y de Pablo Silas. Está bueno porque viene con dos entradas para ver a la Tota Santillán en Quilmes. Bueno, ¿nos podés recitar algo? No, no, no. Dale, dale. Dale, un poquitito. No, te cuento. Yo estoy muy vinculado al tema del humor, vos sabés que soy humorista. Y si yo lo leo se van a reír y no te hará que... No, 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 José. No, en serio, les agradezco. Yo después te lo dejo. No, 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 no. Gracias, es lindísima la prueba. Dale, un poquitito para Tania. No me gusta leerlo. Pero sí, cómprenlo y te lo regalo. Y léelo cuando quieras con el tucu cambiazo. Hace lo que quieras. Pero no te puedo leer porque me pone nervioso. No, no, está bien. Freddy, contame, vos qué estuviste haciendo todo... Pero si querés un fragmento te puedo hacer. De uno de los poemas. Bueno, voy a leer un poema de mi último libro. Cualquiera. El poema se llama El amor. Ah, mirá vos. Y dice así. Hay cuatro letras maravillosas. La A y la M y la L y la R. Con esas letras puedo formar palabras increíbles. Roma. No, sí, sí. Mora. Sí. Ramo. Sí. Horno. No. Hamaca. No. Pero sin duda, sin duda, sin temor a equivocarme. La palabra más linda que se forma con esas letras es amor. Es amor. Pero todo. Qué llora. ¿Todo tiene amor? ¿Un televisor tiene amor? No. ¿Un parlante tiene amor? No. ¿Un ser humano tiene amor? Sí. Claro que sí. ¿Y por qué? Porque el amor es mágico. Por eso. Por eso se extinguieron los dinosaurios. ¿Qué quiere que ver? Porque no sentían amor. El amor a mí. No se ríe. Sos un hijo después. ¿Por qué no lo quería hacer? Se empezó a cagar de la risa ella y me tentó. Pero no me reí. No, no, me te puedo explicar una... A ver, ¿me podés explicar por qué te reís? No, yo no me reí. Qué pena. ¿Por qué no? Yo no me estaba riendo. ¿Eh? Por un beso, pero me hacía reír vos. No, no, no. A mí me parece una falta de respeto. Bueno, sí me reí. Yo les digo una cosa. A mí me llevó siete meses escribir este programa. Siete meses. Sin dormir. Así, no. Así, no. ¿Me lo podés firmar? Está buenísimo. A mí me encantó, de verdad. ¿Pero qué te demanda? Dejáte de joder. Encima me cargás. Encima me cargás. Dejáme de joder. Y vos la verás un poquito más de respeto. En serio te lo digo. Pero no tienes que gritar. Estás gritando todo el tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Que tu única profesión a lo mejor es ponerte en pelotas. ¿Sabes lo? No, no, no. ¿Eh? No, no, no. Producción de cuarta. Eso me pasa por unos programas de cuarta. De cuarta. Nos venimos un carajo. Lo que quiero que ustedes me respeten. Se me cae la risa permanentemente con esta producción de mierda. Por el milpudo. Es una falta de respeto. Bueno, la verdad que buenísimo. Nos encantó. Yo... Aparte quiero agradecerte a vos que la estamos pasando bien. La producción son divinos. Sí, la producción. Un aplauso para la producción. Un aplauso. Una producción increíble. No entiende nada. Una producción increíble. Bueno, y ahora sí. Segundo bloque de este Ave María. La estamos pasando genial. Estamos con todo el elenco de Showmatch. Y una belleza colombiana. Tania Castañeda. Castañazo. ¿Te gusta la magia, Tania? ¿Sí? Porque eso me va a dar el pie. Porque yo sé que Freddy está preparando algo de ilusionismo para el invierno. Sí, sí, sí. Siempre me ha gustado la magia. No, cualquiera. Y esta vez no lo hago en forma amateur, sino que hemos alquilado un teatro para hacer un espectáculo que se llama Mister Electro. ¿Cuálquiera? Es un espectáculo de manipulación de electricidad. ¿Se acuerda? Tiene un lado positivo, un lado negativo también, porque muchos interpretan de que es un mal ejemplo para los chicos, ¿verdad? Pero no le sigas la corriente. No, nunca le seguimos la corriente en ese tema. Lo hicimos. Igual no es apto para chicos el espectáculo. Así que bueno. ¿Y podemos ver algo? Siempre tengo un aqua keeper, que es Luz Solari para Mister Electro, que no vino. Luz Solari. Con asistente y lo podemos llegar a hacer. Ave María. No, cualquiera. Lo que hace acá... La Vía Láctea posee mucha energía. En la Tierra existe esa energía, igual que en el cosmos. Y uno se pregunta, ¿Cosmos puede ser que un hombre, sabiendo que tiene esa energía, no pueda manipularla? Pero él sí, claro, él es Mister Electro. Estaba hablando él. No seas el que trabaja con la electricidad. Una estupidez. No, mirá, mirá. Levanta la palanca de electricidad y va. Mirá. Ahí. Muy bien. Muy bien. ¿Y eso es todo? Lo que vamos a hacer ahora... ¿Qué hace? Es una fascinación de electricidad, de voltios en mi cuerpo. ¿Voltios? Para ello necesito una asistente. Uy, la va a agarrar. No. Lo que tienes que hacer tú... Simplemente, Tania, es colocarte en este sector. Aquí donde estoy yo, aquí, aquí donde estoy yo. Yo voy a colocar esto sobre este sector. Vamos a poner en bolsero. Tú tienes que jalar, jalar la manija. Y la llevas a punto máximo. Ok. Tienes que hacerlo paulatinamente. Solo cuando yo te diga. A ver. 220 volts. Uy, mirá, mirá. En mi mano derecha. Mirá. Una oreja. No. Un cerebro. Varias neuronas conducirán la energía. ¿Cómo te llamaba? Tania. Tania. Jala suavemente la manivela hacia tu costado. Mirá lo que le hago. Jala. Hay tensión. ¡No! 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 No pasa nada. No pasa nada. Yo me hace frianza ahora. Sigue. Pero lo toqué y puede estar deslizificado. Pero Paula, tiramente. Te di. Che. Ay, no. Conductora es ella, señor. Ay, no. No, 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 no. Dar un médico. Ay, no. Mandó un corte. Mandó un corte. Mandó un corte. Ya cortamos, boludo. Ya cortamos, Freddy. Ay, no, Dios. Ay, no. Lo que me pasa es abrirse. Ay, no. ¿Qué pasa? Un accidente. Yo te dije paulatinamente. No. ¿Vos la tiraste más? ¿Ah? ¿Vos la tiraste más? ¿Vos la tiraste más? ¿Vos la tiraste más? ¿Vos la tiraste más? Paulatinamente, ¿entendés? Y vos lo hiciste rápido. No, no, no funciona. No, chicos, no puedes salir con un cuello así en cámara. ¿Vamos a seguir? Sí, sí, sí. Pero no es, no es fe. O sea, ya, para cosas, esto es que, y a ti, y que se atienda, porque mira, sabe. Tiene razón, pero dame, lo único aparente que dijo en toda la tarde. Sigue Freddy. Bueno, tuvimos un pequeñísimo accidente, pero bueno, Freddy ya está bien, él quiso seguir, este, y le agradecemos enormemente, se nota que es un gran profesional. Hay que explicarle a la gente que, que yo, como dicen los artistas, debe continuar y para no llevar pánico a mi casa, quiero seguir con la entrevista, porque esto se me va en dos o tres semanas. No, bueno, pero no puede girar, y está bien, está bien, que así, que así sea. No lo pongas nervioso, porque no, no lo puedo hacer y le puedo hacer mal, y digamos, gracias, Freddy, ¿eh? Y ahora sí, no, bueno, nos despedimos, muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias, Tania. Bueno, ¿cómo nos despedimos? Me dijeron, disculpen, ¿no? Me, me, me llamó el productor, me llamó, vos sos Carlos Tanús, Carlos Tanús me llamó por teléfono y me dijo que podía tranquilamente hacer mi, mi espectáculo, estoy haciendo un espectáculo de stripteers, se llama Strip with Josema, tipo el goigan, solo, yo hago un stripteer solo. ¡Qué bueno! Así que, ¿me puedo cambiar para, traje los strippers, todo? ¿Ahora? ¿Pero nos estamos yendo? Eh... ¿Alos minutos? ¿Dos minutos? Es cortito, ustedes saben que lo mío es cortito. Y ahora sí, para cerrar nuestro programa, José María y su Strip Dance. Un fuerte aplauso para él. Señores, se viene el stripteer de José María. ¿Qué es el canchero? ¿Dónde me trajeron, dice? Mirá, María Vázquez, que se prende. Mirá, María. ¡Guarda con María Vázquez! Mirá, María Vázquez, que se le entraban, ¿no? No, 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 la chica no. No, 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 miren lo que va a pasar. No, 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 no. ¡Idiota, aguache! ¡Asqueroso! José, tapate, please. No, ya está, ya está, ya está. No, no, no. ¿Qué pasó? No, no, no. No, no, no. No, 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 oiga. ¡Asquerosidad! Pero, ¿cómo una asquerosidad? Oiga, asqueroso, vaya vístase de guache. Me lo aguanté toda la noche, me lo aguanté toda la noche. Pero, ¿cuál es el problema? No, 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 no. Asqueroso, es una vulgaridad este tipo. Bueno, disculpame, yo la verdad no, no, no. Oiga, tápese ya, asqueroso. Pero si ya me estoy tapando, por favor. María Vázquez, ¿puedes dejar de mirarme la chota? Te lo pido, por favor. No, que se está yendo la invitada. Desde hoy que me está mirando la chota. ¿Qué hago con Freddy? Me tengo que ir, loco. Ah, claro, la culpa es mía ahora. Ah, la culpa es mía. Basta de venir a programas que no llegan al 0,4 punto de ranking. Basta. Yo trabajo en un programa de 40 puntos de ranking. ¿Me entendés? No, no. Entonces, respete no. Respeten no. María, gracias por todo. ¿Qué haces? Gracias por todo, en serio. Te agradezco. No, 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 está bien. Yo me voy, yo me voy, me voy. La verdad, me voy a cambiar, me voy a mi matrimonio, me voy a cambiar. Yo no quiero saber más nada con esto. Pero antes, mandar un saludo a Marcelo Tineri porque es una broma para un programa de televisión que se llama yo. Sí, sí, sí. Pobre Tania.